Yo no olvido el perfume de tu piel, tu carita y cuerpo me hace enloquecer Me pierdo en tu mirada y esto es algo más Y te vi tan hermosa, tan perfecta, me enamora tu belleza Te quiero para mí Tú eres lo que ya buscaba, las palabras no son nada Tu mirada es mi lenguaje, amor Apreciarte es mi vicio, inspiración de mis latidos Paralizas tú mi corazón Regálame un beso, cambio de una rosa Que adueñases de mi corazón, mujer hermosa En tu mirada se refleja el amor Tú sobria más que el mismo sol Iluminándome, vas quemándome Con esa calma y sutileza encendiendo tú mis venas Vas causando que me fascine esa extraña sensación Perdiendo con la cordura y poco a poco la razón Eres lo que ya buscaba, las palabras no son nada Tu mirada es mi lenguaje, amor Apreciarte es mi vicio, inspiración de mis latidos Paralizas tú mi corazón Y siento que tú eres todo para mí Cada segundo de mi vida pienso en ti ¿Cómo olvidar esa carita? Si cuando estamos cerca no puedo evitar Acariciar tu pelo, hacerte suspirar Esa sonrisa me hace calmar Y yo me detengo para contemplarte Cuando cierro mis ojos comienzo a pensarte No te imaginas lo que me hace sentir Mil emociones nuevas nacen en mí Palpita, palpita, palpita Mi corazón Palpita, palpita, palpita Tú eres la razón Palpita, palpita, palpita Te quiero en mi vida porque eres así Tan hermosa, tan perfecta Me enamora tu belleza Te quiero para mí Tú eres lo que ya buscaba Las palabras no son nada No, 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 no son nada Tu mirada es mi lenguaje, amor Apreciarte es mi vicio, inspiración de mis latidos Paralizas tú mi corazón Y siento que tú eres todo para mí Mariana López Para el segundo de mi vida pienso en ti Alexis Como olvidar esa carita Alex García Cuando estamos cerca no puedo evitar Acariciar tu pelo, hacerte suspirar W A Estudio Esa sonrisa me hace calmar Mariana López Mariana López Mariana López Mariana López Gracias.